Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! ¿Cuánto cuesta Robert Morales, delantero del Toluca en 2024? Los futbolistas del Toluca seguirán trabajando bajo las órdenes del director técnico Renato Paiva. Por estos días se había instalado el rumor de que el entrenador estaba en carpeta para convertirse en el nuevo director técnico del Benfica de Portugal. Finalmente los rumores quedaron apagados en las últimas horas y Paiva mantendrá su puesto en el Toluca. Ahora el entrenador tiene por delante terminar de ensamblar a los últimos refuerzos que arribaron al club y que sus futbolistas pueden sostener el invito que han logrado hasta aquí. La fecha 7 del torneo de apertura 2024 de la Liga MX tendrá al Toluca en acción recién el próximo sábado 14 de septiembre ante Tijuana. Esto se debe a la fecha FIFA de esta semana, por lo que el varón será ampliamente aprovechado para delinear la estrategia de juego. Entre los deportistas que llegaron en 2023 se encuentra el delantero Robert Morales. El futbolista uruguayo llegó proveniente del Cerro Porteño y con nacimiento profesional en las inferiores de la Olimpia. En ese semestre ha sido parte de cinco encuentros principalmente durante la League Cup. Robert Morales tiene un valor de mercado actual de 1.5 millones de euros, por lo que sumar minutos de juego y aportar lo mejor de su talento le servirá para mejorar esa cifra. El futbolista tiene 25 años de edad y se encuentra entrenando a la par de sus compañeros para lograr convencer a Renato Paiva de que debe de estar entre los 11 titulares del Toluca. Por otro lado, Cristian Oliveira rompió el silencio sobre su frustrada llegada a Toluca. Era el momento. Una de las noticias más sorprendentes de la ventana de transferencias de verano del Toluca fue hace apenas algunos días, la caída del fichaje de Cristian Oliveira. El uruguayo tiene todo cerrado para sumarse a los Diablos Rojos, pero a última hora la operación se congeló y no pudo incorporarse. El delantero de los Ángeles FC, que viene de un gran año en el fútbol de los Estados Unidos, fue convocado por Marcelo Bielsa a la selección mayor de Uruguay. Camino a la concentración de la Celeste, el atacante platicó con los reporteros de su país y reveló los pormenores de aquella situación. Cristian Oliveira reconoció en la breve y espontánea rueda de prensa que Toluca y el Como de Italia eran los dos competidores por su ficha. Sin embargo, adjudicó al club dueño de su pase, el EFC, como responsable de no haber concretado ninguna por haber descartado ambas propuestas. Finalmente, además, Quique sostuvo en la conversación que la noticia de la caída del pase a Toluca fue un baldazo de agua fría para él como para sus seres queridos, dado que hubiese sido un salto deportivo y económico importante. Sin embargo, no descartó que en el próximo mercado de fichajes pudiese volver a suceder. Tras quedarse seis meses más en la Mayor League Soccer, fue un mercado bastante movido. Gracias a Dios, se me posibilitaron dos ofertas del Como y del Toluca. Las dos ofertas del EFC las rechazó. Eran una gran oportunidad para mí y para mi familia. Pero bueno, esto lo afronto con la cabeza fría en la selección. Y bueno, para adelante, yo creo que era el momento para dar el salto. Como si Dios no lo quiso así, por algo será. Quizás en diciembre fueron las palabras de Cristian Oliveira respecto a su situación en el último libro de pases. Cristian Oliveira no fue el único sorprendido por lo ocurrido. De hecho, la directiva de Toluca que iba a hacer un gran esfuerzo para comprar al uruguayo aún no pudo cerrar la contratación de un plan B de Oliveira. Anderson Duarte, que fue presentado este martes, llegó para suplir la salida de Maxi Araujo, pero eran negociaciones paralelas a la de Quique. Finalmente, Ciña, el descubrimiento de Rayados que llegó al Salón de la Fama por Toluca. Antonio Nelson Ciña fue investido en el Salón de la Fama del Fútbol Internacional por su etapa en Toluca, pero fue Rayados el equipo que lo descubrió y donde demostró por primera vez sus habilidades en primera división de México. El brasileño naturalizado mexicano llegó al país en el 98 para jugar en Saltillo FC tras su paso por América Mineiro de Brasil. Seis meses después fue contratado por Monterrey, que fue el equipo que detectó su talento en la categoría de plata del país. Ciña no tiene reflectores en sus primeros partidos, pero su toque de balón, visión de campo y lectura de juego hicieron que los regios se fijaran en él, aunque solo lo disfrutaron un año y 27 partidos antes de venderlo a Toluca, club al que dijo agradece todo lo que le pasó en su carrera. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.